¡Fuego! ¡Ahhh ya el Loretto! ¡Ahhh! Ya terminé Mis piernas ¡Ahhh! Mis piernas ¡Mis piernas! Vivo, vivo ¡Mirad! 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 ¡Gracias! 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 Y se pone arriba en el marcador el equipo visitante del equipo de Aztecas que vendrán a dar la patada de salida. No es idealmente un gran concurso, como es que nos happy acert... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡why? ¡ deactiv... ¡ 어디 helps the duper to?? merchant, que duper to you cuando... Boca,자�ubra do Monaco, Primera oportunidad para Leones, pase largo, está sola la nariz, ya la vuelan, incompleto. Pase cortito, completo, y no le quitan la cinta, sigue moviendo, y hasta la yarda 47. Tercer down para el equipo de Leones. ¡Bien! 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 El pase completo para el lado izquierdo, y consigue primera oportunidad. Y jugada por el punto extra Es incompleto el pase 6 a 6 el marcador En este primer cuarto del partido Atada de salida, fileo por parte de aztecas Hasta la yarda 31 Consiguió primero Y es el equipo de aztecas Ahora será segunda oportunidad Hay engaño, es jugada de pase El pase largo al centro Y es completo Van a quedar con primer gol Dentro de la yarda 5 Pase incompleto Y es el equipo de aztecas Y es el equipo de aztecas Pase incompleto Será segunda oportunidad Es tercera ya oportunidad Y le alcanzan a quitar la cinta Deteniéndola atrás de la línea de salida Y vendrán a buscar un gol de campo En cuarta oportunidad La patada es buena El marcador se coloca 9 puntos para leones 6 9 puntos para aztecas 6 para leones Y la indicación oficial en el terreno Es que el gol de campo no es bueno Porque el centro no llegó Al acomodador Y ya se juega primera oportunidad para leones Pase por el lado izquierdo Completo, nuevo pase Sigue siendo completo Y llega hasta la yarda 34 Y en primera oportunidad Pase por el centro completo Pase retrasado Incompleto Y el balón va a quedar En la yarda 39 Del campo que defiende aztecas Es primera oportunidad Y el marcador 6 puntos para aztecas 6 para leones Por el centro Atacando el equipo De leones Consiguiendo pase completo Llegando hasta la yarda 25 Y ahora entra Tercera oportunidad Son 5 para avanzar El equipo de leones Manteniéndose al ataque Muy buen avance Y ya pitan los oficiales Consigue primera oportunidad El equipo de leones En primera oportunidad En primera oportunidad En las manos En el balón Lo suelta Es incompleto Entrará Segunda oportunidad Pase por el lado izquierdo Completo Tiene espacio Avanza Ahí está Llegando Cuarta oportunidad Por el lado izquierdo Nuevamente intentaban El pase Es incompleto No logran Llegar a zona prometida Será ahora balón Para el equipo de aztecas La mayoría De los equipos Son aquellos de Pedro Tiene Dos equipos De La temporada Pues Se puede Avanza Y La Jugada de pase Para aztecas Pase el centro Demasiado largo Pero Hay contactos Contra la mariscal De Marcampañuelo Viajar A Pase Viajar A Viajar A Pase Viajar 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 No, no, no es cierto, no. Y logrando llegar a la yarda 30, el equipo de aztecas. Le roban la pelota ahí, avanzando a la yarda 30, a la yarda 29, va a quedar. Sigue. En el terreno de juego se marca un castigo antes del cambio de posición que le permite a aztecas mantener la ofensiva con primero y diez. El balón colocado en la yarda 37. Presión sobre la mariscal, le quitan la cinta, le hacen perder unas cinco yardas. Y los oficiales indican que quedan dos minutos de juego en esta primera mitad. Y entra segunda oportunidad para aztecas. Sale el centro. Sale por piernas la mariscal, consiguiendo cruzar la yarda 35. Hace completo y hace down el momento de la recepción, llegando a la yarda 21. Será cuarta oportunidad. Cruza la yarda 20, consigue primero y diez. Primera oportunidad. Pase completo y llevando la pelota hasta la yarda 3. Consiguiendo el touchdown, el equipo de aztecas poniendo el marcador 12 puntos para aztecas, seis para el leones. La patada por el punto extra no es buena. El marcador queda 12 para aztecas, seis para el leones. Buen fildeo y regreso hasta la yarda 33. De ahí vendrá leones con primera oportunidad en los últimos segundos de esta primera mitad. Pase muy cerca de completar esa pelota, pero no logra controlarla al final. Será entonces segunda oportunidad. Pase completo, consiguiendo primera oportunidad, el balón hasta la yarda 21 del campo que defiende a aztecas. Jugada cortita, es incompleto el segundo pase y es segunda oportunidad. Detenida en la yarda 2, la jugadora de leones. Y con eso está terminando el tiempo reglamentario en esta primera mitad. Vamos al medio tiempo con 12 puntos para aztecas, seis para el leones. ¡Súbala, súbala, súbala, súbala tú! ¡Súbala tú! ¡Súbala tú! ¡Súbala tú! ¡Oh, mamá! ¡Estoy adelante! ¡Venga, vení! Bueno, pues mira, no salió de los días. ¡Voy! ¡Va, 10! Y en jugada fortuita, consiguiendo... ¡Va, 10! 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 Y entrará la primera oportunidad Para el equipo de Leones El balón en la yarda 30 Un pase lateral Y empieza a avanzar la jugadora de Leones Lanzando un pase retrasado Y por el lado izquierdo avanzando Otro pase más Y llegando hasta la yarda 5 me parece Es primera oportunidad En la yarda 7 Queda el balón Pase rápido por el centro completo Le quitan la cinta Y sigue moviendo las piernas Pero parece que ya se acabó la jugada En la yarda 4 Pase incompleto Se desaprovecha esta oportunidad Vendrá entonces Tercera Para Leones Nuevamente Por el centro Y esta vez Consiguen el touchdown Empatando el partido A 12 puntos Y vendrá a jugarse El intento de punto extra Para Leones Cuatro Y O C Y Y Y D ¡A huevo! 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 En cuarta oportunidad, vendrá a despejar el equipo de aztecas y llevando la pelota hasta la yarda nueve aproximadamente de ahí vendrá Leones con primera oportunidad y llevando la pelota y damos inicio al cuarto cuarto del partido el balón lo tiene aztecas y va llegando a la yarda 30 el balón lo tiene que ver ¡Bien! ¡Bien! ¡Llega la luz, lleva la luz, va a correr, lleva la luz! ¡Bien! ¡Bien! Aunque mejor no venga, o a lo mejor no venga. Acelera, Bustla, acelera. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El pase es completo! ¡Esto es lo bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 La tapiaron pero la que... 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 La tapiaron... La tapiaron pero la que... 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 La tapiaron... 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 ¡Segura! 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 ¡No pasa No pasa Leónas! Y llegamos a las series extras Empieza el equipo de aztecas Con un pase Que es incompleto Y en su jugada El equipo de Leones consigue touchdown Consigue la victoria del partido Es el final del partido La victoria para Leones 26 a 20 El marcador final La victoria para Leones La victoria para Leones